Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Coronado Robledo, soy nadadora máster internacional y hoy las voces de Acrópolis son naranjas. Todas las mujeres deportistas en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir acoso. En el caso de la natación es muy común que te miren de forma distinta. ¿Por qué? Porque usas una vestimenta poco usual. Recuerden que el acoso y la violencia comienza así, con una sola mirada. Las mujeres deportistas tienen que aprender a valorarse, porque son mujeres grandes, que salen de lo común. La sociedad tiene que aprender a valorarlas por sus logros, porque en cada entrenamiento ponen una parte de su alma. Recuerden, la mujer deportista es una mujer que no se queda en lo común, siempre sale y lucha por lo que quiere.